... Entonces, empezamos a hablar ya directamente Tras estos conceptos con los que siempre empiezo todas mis ponencias Conceptos que para mí son importantes porque son los que nos van a permitir Que luego entendáis muchísimo mejor todo de lo que vamos a hablar Empezamos ya a hablar directamente del sistema hormonal ¿Qué es una hormona? Una hormona es un mensajero químico Que viaja a través de la sangre y el organismo Para estimular a determinadas células provocando diferentes efectos Crecimiento, desarrollo Metabolismo Cómo el cuerpo obtiene la energía de los alimentos que consumís Funciones sexuales, reproducción, estado de ánimo Si tuviéramos que poner todas las funciones que realizan las hormonas Tendríamos que poner un libro entero de todas las funciones He puesto, pues bueno, las primeras que podemos encontrar en Wikipedia ¿Vale? O en cualquier guía Pero existen muchísimas, muchísimas funciones de las hormonas Hipertrofia Equilibrio de la glucosa Equilibrio de los minerales Impedud deseo sexual Crecimiento capilar Existen muchísimas Neuroplasticidad Existen muchísimas de las funciones ¿Vale? Pero lo que es importante es que sepáis que son mensajeros químicos que permiten Que las diferentes glándulas, las diferentes células, los diferentes sistemas Estén en contacto entre sí Y que se liberan siempre En función de lo que está ocurriendo en ese medio interno de la célula El organismo detecta que hay pequeños cambios o que hay que generar adaptaciones alrededor de la célula Para volver siempre al equilibrio Y el organismo, ante los pequeños cambios, libera hormonas Para activar o informar al resto de células, al sistema inmunológico De que hay que hacer algo o que hay que liberar a su vez otras moléculas Existen tres clases de hormonas Las derivadas de aminoácidos, por ejemplo, la adrenalina O la tiroides La tiroides, por ejemplo, deriva del aminoácido de la tirosina ¿Vale? De cadenas peptídicas, como la insulina, la vasopresina, la hormona de crecimiento Esos son cadenas de aminoácidos La hormona de crecimiento es una cadena de 191 aminoácidos O esteroideas Las que están basadas en una base de colesterol Como es la testosterona, el estrógeno, la progesterona La aldosterona, cortisol, pregnenolona, de hidroepiandrosterona Existen muchísimas hormonas esteroideas Pues son esos tres tipos Hormonas derivadas de un aminoácido De cadenas peptídicas O hormonas esteroideas A su vez, dentro de ellas, existen actualmente Más de 300 moléculas Con función hormonal Fijaos si existen, no podemos hablar de todas Os voy a hablar De las más básicas Pero se quedan muchas en el tintero Pero bueno, las más relevantes y significativas Quizá en cuanto a la salud o el rendimiento deportivo Por eso hoy vamos a hablar del eje de la insulina y el glucagón Que es el relativo al control del azúcar Importantísimo para la salud Y crucial para la salud y la evolución del rendimiento deportivo De las hormonas sexuales Testosterona, progesterona, estrógeno Cortisol, eje tiroideo Prolactina, hormona de crecimiento Pero vuelvo a incidir en que se quedan muchas en el tintero La DEA, de hidroepiandrosterona Una hormona que se libera en la glándula suprarrenal Muy vinculada también con... Muy puesta en boga o en moda Sobre todo en Estados Unidos Con terapias anti-envejecimiento La aldosterona Que muchos de vosotros la conoceréis Porque es una hormona también liberada de la cápsula suprarrenal Que se encarga del control del equilibrio del sodio-potasio Pregnenolona Es una hormona que liberamos a nivel del cerebro Y que se encuentra... Es un precursor de hormonas esteroideas Y muy vinculada al equilibrio emocional Importantísimo Yo lo doy muchísimo en mujeres a partir de los 40 años Como estabilizador emocional Oxitocina La conocéis todas, sobre todo en las mujeres Porque es la hormona que se necesita Para las contracciones del útero Para que el bebé pueda salir La ADH o vasopresina Que también interviene en el control del agua Y la presión arterial Somatostatina Que es una hormona que se encarga de inhibir La producción de hormona de crecimiento La leptina Cada vez más en auge Ya habrá otro seminario Que también podré destinar Al equilibrio hormonal Inmunológico Y de moléculas A nivel metabólico puro y duro La leptina se encuentra muy vinculado A esos estados de apetito Al control del adipocito De las cargas de grasa, etc Pero os vuelvo a repetir Que solo vamos a tratar en el día de hoy Que da para mucho Y aún así podríamos extendernos mucho más De esas principales hormonas Vamos a empezar hablando de la insulina Porque es la que da para más tiempo La insulina Sin lugar a dudas No es la hormona más importante Porque todas son importantes Y a cualquier persona le falta una hormona Se puede morir Literalmente una persona sin cortisona No tiene capacidad antiinflamatoria Se puede morir Un hombre sin testosterona Es un trapo Una mujer absolutamente sin nada de estrógeno Decae después de la menopausia Y si no tiene una terapia hormonal sustitutiva O al menos los primeros años Si no se modula un poco ese déficit de estrógeno Tiene constantemente sofocos Depresión Sube 10 kilos Y retiene líquido Y le bajan las defensas inmediatamente Se descompensa neuronalmente Puede tener demencia senil bastante rápido Tiene incidencias cardiovasculares Lo cual no ha tenido hasta los 50 años Entonces todas las hormonas Dan para mucho Y todas son iguales de importantes No hay una hormona más importante que la otra Pero quizá la que más Al menos en el ámbito de la nutrición Del metabolismo y del deporte La hormona que más nos puede dar Trabajo a la hora de explicar Y la que más extensión nos puede generar Es la insulina ¿Por qué? Porque es la llave metabólica Es la llave metabólica Que nos permite La capacidad de absorber Y de poder utilizar La energía Y todos los materiales Que nosotros estamos consumiendo En los nutrientes Es la llave metabólica Que nos va a permitir Absorber y utilizar El hidrato de carbono La glucosa La glucosa Obtener ATP Para poder tener esa moneda energética Que necesitamos para las contracciones musculares Es la llave metabólica Que nos va a permitir Utilizar la leucina Los aminoácidos Y las proteínas Para realizar Construcción muscular Hipertrofia Hiperplasia Es la llave metabólica Que si no es bien utilizada Puede condicionar El acúmulo de la grasa En los adipocitos Y el acúmulo de triglicéridos Es la llave metabólica Que cuando sabemos modularla Y sabemos bajar sus concentraciones Nos puede favorecer La aceleración metabólica Y que quememos en reposo más Y tiremos más De los depósitos De triglicéridos ¿Vale? Entonces por eso Me voy a extender Principalmente en esta hormona Es un polipéptido Acordaos que hemos dicho Que existen tres clases de hormonas Derivadas de aminoácidos Derivadas de cadenas peptídicas Esteroideas Esta es una cadena peptídica Formada por 51 aminoácidos Y producida En las células beta del páncreas Dentro del páncreas Existen diferentes células ¿Vale? Pues las células beta Que se encuentran en los islotes Bueno, unas zonas específicas del páncreas Es donde se produce La insulina Se libera Ante la elevación De la glucosa en sangre Y también Ante el estímulo de la alucina ¿Os acordáis antes Cuando he empezado Y he dicho ese término Que siempre utilizo tanto Pero que os he dicho Que es importante Para entender El resto del seminario La homeostasis Pues aquí podéis entender ¿Por qué es tan importante la homeostasis? Porque yo he puesto Que la insulina Se libera Ante la elevación De la glucosa en sangre Es decir Ese medio Extracelular Que hay alrededor de la célula Que siempre tiene que tener Unas concentraciones Muy específicas De todo Cuando el organismo detecta Que si la glucosa En reposo Tiene que estar Entre 80 y 90 Y tiene una subida De 180 a 210 Hay una alteración Del equilibrio Del medio extracelular Y el hipotálamo Los receptores Del páncreas Etcétera Observan Que hay una elevación En el plasma sanguíneo De la glucosa Y el organismo dice Esto no puede estar así Porque la glucosa es tóxica Si la glucosa sigue alta Van a producirse Desequilibrios En el organismo Se van a producir Alteraciones en las proteínas Se van a alterar Los nervios Se van a alterar Las capas de las arterias Tenemos que liberar Como sea Insulina Para volver a bajar Esa glucosa De 180 a 200 A 80 Por eso Siempre manda La homeostasis ¿Vale? El páncreas va a liberar Esa glucosa Porque ha habido Una elevación espontánea Cuando yo me he tomado Un helado O me he tomado Un zumo de naranja O me he tomado Amilopectina Después de entrenar Y entonces Como se ha producido Ese desequilibrio Esa alteración Del medio interno El páncreas Libera insulina Para generar Un retorno De la glucosa Desde esa elevación Otra vez A su estabilidad También se podría producir Un pico de insulina Con leucina Aunque ni mucho menos Tanto como con Hidratos de alto Índice glucémico La insulina Interviene en el Aprovechamiento energético De los nutrientes En especial En el anabolismo De los glúcidos En el momento Que liberamos insulina Y absorbemos Las moléculas De glucosa Las introducimos Por ejemplo En las células musculares Y esa glucosa Entra en las mitocondrias Que son los orgánulos Que son Las fábricas de energía Se empieza a producir La oxidación Y se empieza a producir ATP Por eso interviene En el metabolismo Energético Y es el principal Agente activador De la ruta anabólica Que todos conocéis O muchos de vosotros Conocéis Emetor Existen dos rutas Enzimáticas Muy ligadas Entre sí Que tienen que estar Balanceadas Que es la ruta M-PK Y la ruta Emetor La ruta Emetor Es la ruta Más vinculada A la hipertrofia A la construcción De proteínas Al crecimiento De estructuras La ruta M-PK Es la ruta Más vinculada A la aceleración Metabólica A la autofagia A la destrucción De glucógeno De depósitos grasos Eliminación De estructuras Proteicas Pues la ruta Emetor Es una ruta Estimulada Principalmente Por la insulina Y que es la que favorece La expresión De proteínas Nuevas Cuando la insulina Activa Los receptores De membrana De la célula muscular Se le informa Al núcleo De que tiene que empezar A expresar Determinados genes Para que se produzcan Nuevas proteínas Así se fabrica Masa muscular Así se fabrica Cabello Así se fabrican Anticuerpos Así se fabrican Todas las estructuras Proteicas De nuestro organismo Gracias al estímulo De la ruta Emetor Que principalmente Quien la fabrica O quien la estimula Es la insulina Por eso Un niño diabético Antes de que se le diagnostique La diabetes tipo 1 Empieza a consumirse Se empieza a quedar Caquéxico Porque al no tener insulina Por mucho que su madre Le dé una dieta De 10.000 De 12.000 calorías No para de perder peso Primero Porque tiene que Bajar la glucosa En sangre Ese niño Tiene la glucosa En 400 En 500 En 600 Y como el organismo Tiene que equilibrarse Acordaos de la homeostasis Os lo volveré a repetir Una y otra vez El organismo No va a permitir Estar en 400 En 500 En 600 Y como no tiene insulina Y como no tiene insulina Para bajar Ese azúcar Que hace Orina Y no para de orinar Ese niño A pesar de que su madre No para de darle comida Y el cuerpo Tiene que expulsar Ese azúcar Como sea Entonces Para mantener la homeostasis Empieza a orinar Sin parar Empieza a orinar Para expulsar el azúcar Por eso Antes de que existiesen Los glucómetros Y las analíticas La única forma De detectar Una prediabetes O una diabetes Muy aguda Era chupar la orina Porque sabía Muy dulce Sabía miel ¿Vale? Eso ya hace 2000 años Ya se realizaba esa prueba Y era una forma De detectarlo Por eso El organismo Antes de Consumirse en azúcar Ya que no tiene insulina Empieza a orinarla Por eso Se deshidratan Y no paran de beber agua Porque están deshidratados Y la segunda Consecuencia Que se produce Es que como no hay insulina Aunque coman mucha proteína Aunque coman mucho hidrato de carbono Como el receptor De la membrana celular Que se encuentra vinculado A la activación De la ruta de metor Que le informa a su vez Al núcleo De que active genes Para construir estructuras proteicas Como está paralizado Ese niño Empieza a consumirse Y empieza a perder Estructuras proteicas Y masa muscular Y se consume Y si no se pinchase insulina Como ha ocurrido Desde hace 60-70 años Esos niños Evidentemente Y cualquier diabético tipo 1 Moría ¿Vale? Fijaos la importancia Y la relevancia De la insulina Y la relevancia Y la relevancia